Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que la cantante Britney Spears después de haber ganado esta batalla legal para que ella pudiera tener el control de su propio dinero, porque pues no podía gastar ni un dólar sin que su padre lo aprobara, o sea era un control tiránico, un control pues inhumano, ya que eran las ganancias de ella y no podía disponer de su propio dinero, imagínense. Bueno, después de que su padre y ella ya llegaran a un acuerdo y ya se le regresó el control de sus finanzas a la propia Britney, bueno pues nos sorprendió que se va a casar con su novio Sam Asghari. Sam Asghari es modelo y es entrenador personal, en su cuenta de Instagram ambos presumieron su compromiso que sería el tercero de Britney, primero se casó con el rapero con el que tuvo dos hijos, después una boda express con su mejor amigo en Las Vegas, que pues cuenta porque fue fue una una boda oficial un matrimonio legal por cuarenta y ocho horas pero lo fue y ahora su tercer boda con Sam Asghari que en su cuenta de Instagram tiene dos punto uno millones de seguidores, entonces él es entrenador profesional para que te des una talla de las personas a las cuales les brinda asesoría de nutrición de un entrenador físico, es a La Roca, Tom Cruise, Robbie Downey Jr. y por ahí no de ese estilo nada más imagínense en el calibre de entrenador que es este joven que también es modelo ha salido en varios videoclip de famosos y bueno pues este para la gente que decía que pues este señor por lo cierto tiene 27 años y Britney tiene 39 ahí se llevan una diferencia y todos decían que este señor estaba con la cantante con la gran estrella pop por su lana cosa que pues no es verdad porque él también tiene una un buen dinero o sea no la no no en los millones de dólares que tiene Britney no la fortuna inmensa que ella tiene pero igual él tiene su dinero le va bien imagínense aquí en México un buen entrenador personal certificado cobra de 15 a 20 mil pesos mínimo mensuales este señor ahora imagínense le está entrenando a La Roca, Tom Cruise, a Robert Downey Jr., a Machete, imagínense nada más lo que ha de cobrar este joven o sea pobre no es necesitado no está y bueno como se conocieron pues Sam Ashgari era un bailarín que consiguió estar en el rodaje del videoclip de Slimer Party de Britney Spears ahí fue donde la empezaron se empezaron a gustar no y ella no le hizo el feo empezaron a salir él dice que estaba muy nervioso de conocerla porque era la mayor estrella de todos los tiempos sentía mariposas en el estómago y cuando él sintió que ella lo miraba que ella no le hacía el feo que ella sentía una atracción por él dice que se sintió en la gloria que parecía que fuera una broma y después empezaron a salir y ellos comenzaron su noviazgo en el dos mil dieciséis pero lo hicieron público hasta el dos mil diecisiete mientras no habían publicado nada y bueno Britney Spears ha dicho que durante estos años de batalla legal en contra de su padre por el control de su dinero de su fortuna el que más la apoyó el que más fue un pilar para que ella no se derrumbara en estos momentos de estrés de depresión fue su novio Sam así es como están las cosas ellos presumen este hermoso anillo valuado en más de dos millones de dólares y bueno Britney Spears recibió muchas felicitaciones por parte de su gente cercana y aparte de muchos famosos que la felicitan pero también le han dicho que haga un contrato prenupcial esta es una figura jurídica que existe en los Estados Unidos donde ambos cónyuges o futuros cónyuges firman un acuerdo donde todo el patrimonio que ellos tengan antes del compromiso matrimonial en caso de que haya un futuro una futura separación un futuro divorcio pues es tuyo no no le toca nada a tu esposa o esposo así están las cosas se están asegurando de que este Sam no sea un cazafortunas de que se está aprovechando de la inestabilidad emocional que está viviendo Britney Spears y se quiera casar con ella después se divorcia y le quita parte de su fortuna así las cosas como la ven cuídense los quiero mucho y bye bye